Hola, hola chicas, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien, saluditos, ya amaneció, ya levántense, wake up, wake up, ay creo que tengo al revés la playera, ¿verdad? Oh no, no la tengo al revés, así es, ¿sí será? Ya ni sé, me siento muy hasta arriba, creo que sí. ¿Cómo están todos ustedes? Good morning, everybody, ya amaneció, levántense, porque hoy es día de trabajo, chicas. Tenemos pasteles para mañana, gracias a Dios, ya se lo hago de trabajo, y me quise poner a hacer desde ahorita, ¿por qué razón? Porque son pasteles rellenos de flan, entonces a mí me gusta hacer el flan con tiempecito, porque si no lo hago ahorita, o ahorita, no voy a tener tiempo de decorar, y yo quiero que esté todo listo, así es que ahorita dije, wake up, no te duermas, conté hacer los flanes, y más al ratito lo voy a conectar para hacer los panes. Voy a estar haciendo uno de estos besos de ángel, corazón, uno de estos besos de ángel, 8 pulgadas, voy a estar haciendo uno de 3 leches de 10 pulgadas, y uno de un cuarto de plancha, así es que tomen nota, vayan haciendo sus anotaciones, porque luego no me están preguntando, ¿eh? Otra vez las mismas preguntas, chicas. Hello, good morning, ¿cómo estamos? Ya amaneció, déjenme ver si las puedo leer de aquí. Eh, ¿dónde está mi teléfono? ¿dónde está? Eh, 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 vamos a comenzar, chicas, recuerden que el video se va a quedar aquí, para que si tienen alguna duda, vuelven a ver el video, y pues ahí están todos los detalles, ¿ok? Lo primero que les voy a decir, es que ya estaba haciendo el caramelo, ya estaba haciendo el caramelo, y se me quemó, porque me fui a buscar los moldes, y cuando vine, ya, ya estaba muy negro. Y la verdad, ustedes saben que el caramelo, eh, amarga, amarga el flan. Entonces, lo voy a hacer otra vez, y dije, pues me voy a conectar para que vean cómo lo hago desde un principio, ¿ok? Saluditos, chicas, y bueno, ya vamos a, a comenzar. Yoli, saluditos, good morning, Kenia, saluditos. Alberta, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días. Voy a hacer entonces flan para este, y flan para este, chicas. Paulita, good morning, Leslie, déjenme les muestro. Lo voy a volver a hacer, ¿por qué? Se los prometo que se me quemó totalmente el caramelo, ya lo tiré, porque, pues no puedo dar un caramelo así, todo quemado, porque, no huele mal, pero, ¿qué pasa? Que sabe muy amargo. Entonces, yo los voy a hacer, antes de meterlo a la lumbre, le voy a poner agüita. Le vamos a mover muy bien, porque ya después de aquí, ya no le vamos a mover cuando está en la lumbre, hasta que esté listo. Pero ahora sí le voy a echar un ojo de vez en vez, para que no se me queme. Más o menos, cuando llegue a un punto cafecito, ya lo tenemos que sacar, ya, pero ya, porque a pesar de que lo sacamos, por ejemplo, yo lo vací en una jarra de estas. Cuando ya vi que ya dije, ah, su mecha ya se me está pasando. Pero al vaciarlo, todavía en la jarra estaba hierve y hierve, o sea, todavía estaba quemando. Y estas voy a enseñar cómo me quemó, nomás que yo lo puse en un papel aluminio, y lo metí al refri para que se hiciera duro y tirarlo a la basura, porque si eso lo pongo en el zinc, ay Dios mío, no quiero ni pensar. Entonces, yo puse aquí 200 gramos de azúcar, y le puse 150 mililitros de agua caliente. Aquí lo vamos a dejar, no lo vamos a tocar, no lo vamos a mover, hasta que veamos que ya tiene un colorcito ya caramelo. Luego, luego lo sacamos, y yo lo voy a vaciar en esta jarra. Estas jarras son muy resistentes, tengan mucho cuidado, no lo vayan a poner en una jarra que no vaya a resistir, porque entonces sí, ya valió, se les va hasta quebrar. Dice, Filomena, buenos días, saluditos. Leslie, Paulita, good morning. Carmelita dice, buenos días, desde Flames, Sonora. Muchos saludos hasta Sonora, Carmelita. ¿Cómo estamos? Ah, las querías mirar el caramelo, yo había dicho, ¿a qué vine? ¿a qué vine? Gracias, Mari, por compartir, muchas gracias. Sandrita, saluditos. Grace, muchos saluditos. Buenas, buenas. Dice, maestra, dice, me iba a dormir otro ratito, pero quiero aprender. Buenos días. Sí, Grace, yo también que me quería dormir, porque yo soy bien huevona en la mañana, miren. Este es el caramelo que había hecho, pero miren qué feo quedó. Miren, está todo totalmente negro, no me gusta porque sabe amargo, entonces dije, no. Este caramelo lo puse aquí, lo voy a meter al resto y aquí lo voy a dejar que se haga duro para poderlo tirar. Entonces, lo voy a bajar un poquito para preparar mi mezcla de mis flanes, chicas. Vámonos a trabajar, porque nacimos guapas, pero pobres. Voy a batir todo en un container grande, porque, pues ya saben que no cabe eso en la licuadora. Ay, Diosito. Los tupperes de lonche, chicas. Tenemos como 20 mil tupperware. Bueno, ni son tupperware, son tupper de los patitos. Voy a estar usando este, a ver si me caben las dos recetas, porque voy a hacer dos recetas. Pero vamos a estar poniendo dos evaporadas, dos condensadas, dos tazas de crema para batir. Y vamos a ponerle unos 11 huevos para las dos, porque los huevos no están tan grandes. Listo. Priscila, saluditos, ¿cómo estás? Good morning. Cintia, buenos días. ¿Cómo andamos? Marce, Marce. Venga, me pongo antes. Chicas, ¿a dónde vamos a parar, pues, con tanta repostería? ¿Y la dieta para cuándo? Ya no, ya saben que les voy a decir la verdad. Ya estoy haciendo mi cochino, porque me quiero hacer una cirugía. Eh, que me, que me hagan toda completa, la verdad. Pero, este, pues, es que se me hace ahorita ya difícil hacer dieta, la verdad. Y sí tengo ganas de, de hacerme una buena cirugía. Ahorita no, yo supongo que quisiera este año. Pero sí quiero que me acomoden todo, todo de todo. Para que cuando les diga, ¿qué creen que ya es el día? No se vayan a espantar, porque ya les dije. Ya les avisé, chicas. Es que con tantas cosas buenas y deliciosas, pues, está difícil, está difícil. Aquí tienen que ir a chequear su, su merenguito, porque digo su, ah, flan. Su flan, su caramelo. No, porque se les quema. Vamos a ponerle las dos evaporadas, vamos a ponerle las dos condensadas. Acuérdense que yo estoy haciendo para dos flanes, pero si ustedes están haciendo solo para un relleno, pues, solamente van a hacer la mitad. No, hombre, un ojo al gato y otro al garabato, porque se nos quema otra vez y ya valió. Así me voy a llevar el costal de azúcar. Saludos, saludos. Good morning, chicas. Gracias por compartir, chicas. No se olviden de seguirme en Me2You. Todos estos videos los descargo y los pongo allá, porque cuando aquí me sancionan, pues, los tengo que borrar. Entonces, hasta allá es más fácil que los tenga, más segurito. La verdad, esta lechera sabe muy rica. Lo voy a bajar poquito, porque ya no quiero que se me queme. Ahora sí voy a tener mucho cuidado. Ahí voy. Así es, chicas. Así es con la dieta. Nomás no se puede. Dice... Carmelita, hermosa, me pregunta, ¿por qué mi chantilly cuando le pongo el color rojo quiere color muy rojo porque se amarga? ¿Qué colorante estás usando, Carmelita? Porque eso no pasa con el American Color. El American Color yo siento que no, ese no amarga. Aparte, no tienes que ponerle tanto para que se haga rojo. Y también acuérdense que cuando usen el color rojo y el negro, tienen que pintar su chantilly como un día antes. Porque entre más pasan las horas, más va agarrando su color. O sea, ustedes lo pueden ver medio anaranjado, ¿verdad? Pero ya mañana ya va a estar rojo. Pero no hay como el American Color, el que se llama Super Red. Este, la verdad, pinta bien bonito y no ocupa tanto. Porque, pues, sí, mucho colorante se amarga los... Los chantilly, chicas. Dice Betty, buenos días, saluditos desde Aguascalientes. Muchos saluditos, Betty Luna, ¿cómo estamos? Good morning, bienvenida. Dice Jessy, hola, hola, saluditos Jessy. Jessy Canales. María, buenos días, ¿cómo estamos? María Ruelas. Cintia Maldonado dice, a nuestra edad pienso que es más difícil adelgazar. No, la verdad, no es eso. No es eso, chicas. Aquí yo le pongo un queso crema, pero no tengo uno completo. Miren, ya mi viejo me dio baje con un pedazo. Así es que solamente le voy a poner este. Pero yo le pongo como medio queso por cada receta. Pero, pues, ya me desacompleto mi hombre. Pero no pasa nada, no cambia nada. Vamos a ponerle aquí dos tazas de crema para batir. Aquí está. A mí me gusta ponerle crema para batir, pero si ustedes no tienen, pónganle entonces media crema. Es lo mismo, es lo mismo, chicas. Por eso a veces cuando yo veo recetas que dicen, eh, una media crema y una taza para batir, yo digo, ah, caray. Pero, pues, tienen la misma función. Pero, pero bueno, pero bueno. Y vamos a ponerle vainilla. Marce dice, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo amaneció? Chicas del coro. Uh, uh. ¿Quién anda ahí, chicas? Chicas del coro. Ahí déjenme ver mi, ahí va, todavía está clarito. Todavía está clarito. Ahora sí, vamos a ponerle vainilla y vamos a batir. Y acuérdense que también es importante cuando ustedes hacen flan, eh, no lo tienen que licuar tanto, tanto, eh. No más que todos los ingredientes se junten y listo. También fíjense que hay chicas que dicen, y si no quiero que sepa huevo, yo no sé qué problema tienen con el huevo, chicas. Esto ya, cuando ya está listo, ya no sabe a huevo. Déjenme quitar este guante para leerlo. Dice Ana Pineda, la manga gástrica está buena, yo perdí 120 libras. Ese sí le tengo miedo, Anita, a la banda gástrica. Y aparte, sí tengo sobrepeso, pero el doctor dice que yo todavía no califico para eso. Necesito comer más. Le tengo miedo a la banda porque, chicas, si mentalmente no nos educamos, vamos a sufrir con la manga gástrica. Dice, señora, buenas tardes, yo tengo 43 y se me hace difícil bajar de peso. Es que la verdad, chicas, dijera la mana, pues, es que nos gusta comer, sí nos gusta comer. Espérenme. Así, Ana, lo vamos a colar para que no queden grumos. Pues es que, miren, la verdad, nosotros somos de familia bien tragona, la verdad. Más que todo, creo la manita y yo. Y luego la manita me dice como, por ejemplo, le estábamos platicando de la inyección, ¿verdad? A la finfic. No, que mucha gente la recomienda, dice la manita. Será buena, ya no rebotarás, le digo, hermana. Oigan, me faltan los huevos aquí, ¿qué onda? Ya ven por andar en el chisme. Me faltan horas sin huevos, no hubiera estado mi plan y ya estuviera yo llorando. ¿Por qué no me dicen, chicas? Dice, buenos días, saluditos, ¿cómo estamos? Vamos a ponerle 10 huevos nomás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dije yo, eh, casi grandes, me pasó como el cheesecake cuando no le puse el huevo. Lo bueno que me acordé, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Comprense una de estas, chicas, porque es multiusos. Multiusos. Ahora sí, ya tiene huevos. Ya tiene huevos. Ay, Dios mío. ¿Qué estás haciendo, Aire? Imagínense. Dice, Anali, buenos días, ¿cómo estamos? Rod, saluditos. Good morning. Vámonos, a ver cómo va nuestro caramelo, chicas. A ver si no las mareo con el movimiento. Este caramelo se tiene que cuidar, ¿eh? Porque si no, Dios mío, se quema. Eh, ¿cuántos huevos le echó? Le puse 10 huevos. Dice Rocío del, Jessy Canales, 10 huevitos. Rocío dice, buenos días, saluditos hasta Villahermosa, Tabasco, chicas. Good morning. Yo creo que sí es Villahermosa, Tabasco, porque yo la verdad no estudié y ando medio atrasada en todo eso de, de los estados y las capitales. La mera verdad. Eh, Lupita Ortega, buenos días, ¿cómo andamos? Juanita María Castillo, buenos días. Rosalba Santos, ¿cómo estamos? Good morning. Dice Noelia, yo le dije que le faltaban los huevos. Si es que no me fijé, Marce, también los huevos, los huevos. No me había fijado que me estaban diciendo que los huevos, chicas. María Mercedes, saluditos, buen día hasta Campeche, México. Muy buenos días. Pili dice, lindo día ahí de Bloxy más. Muy, muy buenos días, Pili Monsiváis. Hombre, ustedes tienen puros apellidos de esos de la alta. Yo soy Guzmán López. Buenos días, Juanita, ¿cómo estás? Saluditos, gracias por estar aquí. Ay, ma, mucho gusto que estés aquí. Déjame, te veo. Juanita, Juanita, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Siempre me acuerdo de ti, mi amiga, mi amiga, mi amigaza. De muchos años, chicas. Dice Carlos Rocha, ¿por qué nunca me lees? Hola, Carlos, saluditos. Hello. ¿Cómo estás, Carlos? Good morning. Mili dice, buenos días. ¿Cómo están, chicas? Dice Faisal Javibi. Buenos días hasta Veracruz. ¿Saben qué, chicas? Solo Veracruz es bello. Solo Veracruz. María Cruz dice, buenos días. ¿Cómo estamos? Juanita dice, mirándote desde mi trabajo también. Mis compañeras están mirando. Ay, saludos a todas las compañeras de Juanita. Juanita, vamos a contar la historia otra vez porque siempre la cuento, Juanita. Cuando Juanita y yo estudiábamos juntas repostería. ¿Verdad, Juanita? Sí, la Juanita me animó, me animó mucho. Por eso aquí ando, aquí sigo y ahora vendo cursos de repostería, ¿eh? Pa' que vean. Anita, buenos días. Good morning. Erika Trujillo, good morning. ¿Cómo estamos? Valentina Postres, buenos días. Saluditos, chicas. No se pierdan este día que va a ser un día de videos, de en vivos. Y que los voy a descargar para llevarlos al YouTube. Ustedes ya saben la razón. Ya les platiqué que aquí ya otra vez me pusieron una sanción. No sé por qué. Es que no bailo, chicas. Si salgo en mucha ropa, entonces eso no quiere aquí la plataforma. Quiere otro tipo de cosas. Entonces estoy descargando mis videos y me los estoy llevando para el YouTube. Por si aquí me los van quitando. Pues yo allá los voy poniendo. Geno dice, buenos días. Saluditos, Geno Calderón. Yes, yes. Saluditos, buenos días. La crema para batir no se corta. No, no se corta la crema para batir. Dice la chaparita. Dice, buenos días hasta Guanajuato. Donde duermen dos y amanecen cuatro. ¿Por qué dirán ese dicho, chicas? ¿Qué significará? Porque yo soy tan inocente. Rosy dice, feliz viernes. Es viernes, chicas. Y el cuerpo lo sabe. Ay, no. Sí estoy muy preocupada. Porque fíjense, les voy a decir la verdad, ¿ok? Ya sé que hay mucha gente que me dice, ¿y la dieta? Y no que estabas a dieta. Luego por eso no, no aparezco. Porque yo comienzo con toda la actitud con la dieta. Y nomás duré dos semanas y ya no. Entonces, chicas. Anoche, la verdad, yo dije, tengo que parar. Tengo que parar. No puedo seguir así. Sí, porque miren. Hice unas empanadas, miren. Aquí, empanaditas. Así se ven. De tres en uno que ya se las he compartido aquí. Miren, que están deliciosas. Miren, la partimos. Y están rellenas de cajeta. Entonces, chicas. Anoche me comí como cuatro empanadas. Y luego como a las doce de la noche o pasadito me levanté a servirme un poquito de cheto. Yo dije, esto no puede ser normal. Yo tengo mucha ansiedad de comer. No sé, no sé cómo parar. Es más, yo no tengo problemas con la comida en todo el día. Yo solamente comía en saladita de pollo que hice. Y solo hice esa comida al día. No hice más. Entonces, chicas. Mi problema es que tengo mucha ansiedad y no sé cómo frenar. Ya me quiero poner la selfie. ¿Qué opina el público? ¿Me la pongo? ¿No me la pongo? Porque aquí la tengo lista para mi panza. Pero como les digo, no es magia, chicas. No es magia. Nada es mágico. Si nosotras no ponemos de nuestra parte. ¿De qué sirve que yo me ponga la Zenpig? ¿De qué sirve que yo gaste? Porque están bien caras. Si no la voy a aprovechar. Si no, si esa ansiedad que uno tiene de comer. No la podemos controlar. No controlamos nuestra mente. Por eso no me la he puesto. Porque digo, me la pongo y si no le echo ganas otra vez. También anoche dije, ay, voy a hacer ejercicio. Voy a ir a la zumba. Pero luego me acuerdo que tengo muchas cosas que hacer en la casa y se me pasa. Dice Rosy Hornera, saluditos hasta Nochistlan, Zacatecas. Rosy, muchas saluditos hasta Zacatecas. Apenas estaba mirando unos videos de allá de Zacatecas. Y tienen unas casas bien bonitas. Gloria Laureano, saluditos, buenos días. Normita Moreno, buenos días. Amiguita hermosa, saluditos y bendiciones. Muchos saluditos, Normita. ¿Cómo estás? Paulita, qué milagro, buenos días. No te había mirado. Ya tenía tiempo que no te miraba. Miren, aquí no le vayan a meter cuchara nada. Ahí dejen lo que se haga, ya le falta poquito. Porque si no, se hace bolas. Margarita Enrique, muchas saluditos hasta Puebla. Marta Gutiérrez, good morning. ¿Cómo estás, Martita? Valentina, vamos a hacer dos pasteles beso de ángel. Uno de corazón y uno de 8 pulgadas. Y ahorita voy a meter los flanes al horno. 350 grados Fahrenheit. Díganme si dije viene porque no sé pronunciar Fahrenheit o Fahrenheit. I o E. Y voy a hacer ahorita los flanes y al rato me voy a conectar para hacer los panes. Vamos a hacer panes para pastel de 8 pulgadas, para el pastel de corazón. Vamos a hacer panes para un cuarto de plancha y vamos a hacer panes para 10 pulgadas. Además de que vamos a estar haciendo algunas decoraciones. Déjenme asusten. Además de que les voy a enseñar cómo sacar sus fotos comestibles. Porque tengo que sacar una de Mario Bros. Aquí están. Tengo que sacar esta. Esta la voy a hacer para un cuarto de plancha. Así es que la voy a editar. La voy a imprimir en hoja de azúcar. Porque es para un pastel así de cuarto de plancha, miren. Ay, pensé que estaba enseñando el número, pero no. Miren, es para un pastel así de cuarto de plancha, sencillo. Y también voy a hacer este pastel. Con otra, otro nombre. Pero así más o menos y otro número. Estos dos voy a hacer. Y también voy a hacer los dos besos de ángel. Y pues todo lo tenemos que hacer hoy, chicas. Dice Marta, maestra, le puse agua. Sí le puse agua. Le puse 200 gramos de azúcar. Y le puse 150 mililitros de agua. Valentina, pues es muy guapa. Muchas gracias, Valentina. Lupita Ortega, dice que le pusiste el caramelo. 200 gramos de azúcar y 150 mililitros de agua. Dice Dalia, hello, buenos días, good morning. Ya llegó Dalia. ¿Y la dieta para cuándo? Dalia ya rompí la dieta. Para que ya, ahora sí, para que ya sepan de una vez. Van a ver que ya cuando tenga feria me voy a hacer una cirugía, chicas. Ya, ya le estoy echando el cochino. Sexy, buenos días. Dice, sí que nos cuente por favor. Dice, ¿qué le puse el caramelo? Le puse agua y azúcar. Dice, ¿cómo vas con la dieta? Mal, muy mal, chicas. Dice, maestra, yo voy a hacer el ayuno de tres días. Solo quiero agua y tecitos, pero aguantad. Ya no voy a estar a dieta, Marce. Ahora sí, definitivamente ya. Dijera al Kiko, me rindo, me doy. Se acabó la dieta, ya, ya no. Porque no tiene caso que haga dieta a dos, tres días y después otra vez vuelva a romper, chicas. Dice, amanecer, buen día, saluditos hasta New York. Oigan, ¿cómo está Nueva York, Gloria? Porque este clima está muy raro. Hace calor, hace frío. Pinturas, censo, color, Irapuato. Saluditos desde Irapuato. ¿Dónde es Irapuato, chicas? ¿Michoacán? O sáquenme de esta duda. Les digo que estoy bien burla para la historia, para los estados. Luego, Dieguito quiere que le ayude a la tarea de historia de Estados Unidos. Y le digo, ay, Dieguito, ni siquiera sé la historia de mi propio país. Así es que ponte las pilas, porque ahí me tiene quemando mi cerebro. Ya me lo está, eh. Dice Sara Martínez, buenos días, Sarita, ¿cómo estás? Good morning, Nancy Nava, dice. Buenos días, chulas. Si hago empanadas para vender, ¿cómo me recomiendas que las dé vivo en Aceville? Ay, no sé dónde está ahí, pero mira. Yo doy las empanadas en estas cajas, chicas. Miren. Charan, en estas cajitas yo doy 8 empanadas por 10 dólares, pero depende del tamaño. Estas cajitas, pero de 6 pulgadas, porque estas creo que son de 5. Aquí le caben como 8 bien acomodaditas y yo las doy en 10 dólares. Sí se venden, chicas, sí se venden. Y les voy a decir lo que yo les estaba platicando ayer a mis chicas de los cursos. Ayer les estaba platicando que, miren, por ejemplo, yo ahorita ya estoy castigada en mis páginas, ¿verdad? La castigada quiere decir que no puedo ganar ni un centavo en redes sociales. Pero las páginas también me sirven para atraer clientes. O sea, ahorita lo que rifa, chicas, son las redes sociales. La gente me pregunta, ¿cómo lo hiciste para irte a otro estado y poder vender taquizas y vender pasteles y tener clientes? Pues, redes sociales, este es el único camino ahorita que, pues, nos puede ayudar para salir adelante. Porque si nos publicamos así nomás que con la familia, que con los amigos, no vamos a vender. Pero si ustedes hacen sus cajitas de empanadas, de galletas, las publican en sus redes sociales, Entonces, háganse todas las redes sociales que tengan. Miren, les voy a decir algo. Yo le compré un curso a uno que me cae bien mal, pero por favor no pongan su nombre, porque yo siento que la otra vez ya no sé ni por qué me bloquearon ni me quitaron mi otra cuenta, la de medio millón de seguidores, porque también conté esta historia. Para que no vayan a poner su nombre, porque algunas van a decir, yo ya sé quién, pero hay uno por ahí que es bien estafador. Bueno, no es su culpa de él, porque yo le digo a mi viejo. Él no me robó, yo le entregué mi dinero solita. Así, ten, te lo regalo. Porque él estaba vendiendo un curso como de cómo llevar tus redes sociales. Entonces, si me entienden, o sea, como que él te iba a ayudar para que tus redes sociales pues estuvieran mejor, para que no tuvieras problemas con tu monetización. Entonces, chicas, yo les compré, yo le compré este curso en 500 dólares. 500 dólares, chicas. Yo doy mis cursos en 20 dólares y les prometo, 18 dólares o 20. Les prometo que ustedes le sacan más provecho a mis cursos que el día, que el mismo día que yo le pagué y yo bajé un curso, se los juro, chicas, que yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar porque él sabe lo primero que dice es su historia, que ya todos nos sabemos. No, que yo, que vivía en una trailer, ya saben. No hay que decir nombres. Ese fue lo primero, el primer capítulo de esa historia. Que él vivía en una trailer y que él era pobre y que, ay, con su esposa. Y ya, pues ya se perdió eso porque esa historia, ¿a quién le importa? Oigan, pues todos tenemos una historia y él está vendiendo un curso, pues para que uno progrese, no para estar escuchando su vida, que ya no lo sabemos. Después, en el segundo nivel, dice que esto que les estoy diciendo, que para que ustedes puedan progresar en su negocio, tienen que tener todas las redes sociales, todas. Y le tienen que meter trabajo todos los días, compartir algo, no sé, una foto del caramelo, una del plan, un pequeño video, eso. Y, o sea, es un curso de lo más horrible del mundo que ni les explica nada, chicas. No les explica, se los juro que me eché a llorar. Y pues para que no se pierdan, miren, vayan al tiki-tac y pongan el curso de ya saben quién. Ahí ponganlo. El curso de ya saben quién. Y hay personas que ya lo publicaron, porque pues eso fue, es la peor estafa de la vida. Pero la culpa no es de nadie más que de uno, porque uno le da el poco dinero que uno tiene a los que más tienen. Está canijo. Dice, caballito, saludito, señal, hay de Vlogs más. ¿Cómo estamos, caballito? Qué milagro, qué milagro que nos vienes a acompañar. Evelyn dice, tomes y trato de magnesio. Sí tomo magnesio, Evelyn. Mi viejo me lo trae así a la mano. Ándale, ándale, ándale. Dice, se ven riquísimas. ¿Dónde vemos la receta? Aquí mismo o en el tuyú. Váyanse a mi tuyú y pónganle empanadas tres en uno. Les voy a enseñar cómo está mi tuyú. Y ya, pues esa fue una muy mala experiencia, chicas. La verdad, esa que yo pasé, yo lloré. Miren, así estoy. Hay de Vlogs en el tuyú. Y luego en la lupa pónganle empanadas tres en uno, hay de Vlogs. Y este, dije, qué bueno, para que se me quite. Nadie me robó, yo solita le di mi dinero. Y todo lo que yo les estoy diciendo ahorita, como por ejemplo. Está muy difícil, eso sí se los digo de todo corazón. Está muy difícil ahorita con esta plataforma. Ya no sirve para ganar dinero. Ya los que la tienen bien, qué bueno. Pero las que ya nos traen en la mira, pues qué malo. Y mucha gente no sabe cómo usar su página. Por eso no monetizan y nunca van a monetizar, chicas. Porque esta plataforma tiene muchas reglas, muchísimas. Por ejemplo, cuando uno sube los riel del tiki-tac con marca de agua. Eso ya, ya estás cometiendo errores. Cuando subes un riel con la voz de otra plataforma. Hagan de cuenta que van al tiki-tac. Y ahí en el tiki-tac hay videos que ya tienen voz o algo. De otras personas, tampoco puedes subir eso en tu página. O sea, son muchas cosas. Esto de hacer redes sociales, la verdad está muy difícil. Yo le digo a mis friends, para ganar dinero ya está muy difícil. Pero lo que sí les digo, que como mercadotecnia, sí les funciona. Como para vender su producto. Yo ya me di por vencida, chicas. Y yo dije, no, yo no voy a sobrevivir de las redes sociales. Mejor me pongo a trabajar. Y que las redes sociales me sirvan, pues, para agarrar clientes. Porque aquí es donde los clientes me llaman y ya me preguntan. No, pues, yo te vi en el face, yo te vi en el tiki-tac. Ah, pues, es por eso, por las redes sociales. No, porque me paguen las redes sociales. Porque la verdad, uh, uh. Ta canijo, chicas. Dice Marlene, buenos días. Bien temprano hizo like. Sí, porque si dije, si me voy a acostar, ya valió. Y estos planes tienen que estar para la tarde. Dice, se fue a zumba para zumbarse tacos. Ni eso, Anita. Porque fíjense que yo lo que tengo es que en la mañana no me da nada de hambre. Nada de hambre. Yo puedo ayunar hasta 20 horas. Y yo no tengo ningún problema con eso. Pero mi problema es en las noches. En las noches cuando ya todos están durmiendo. Yo estoy nomás pensando, pensando. Pero estoy como, como los puercos. Llore, llore, come y come. Así, chille, chille, come y come. Así estoy yo en las noches. Porque luego que me acuerdo de mi muchacho. Cuando va a venir. Cuando va a acabar allá. Ya le falta un año a mi hijo ahí en Japón. Prácticamente no lo he visto en tres años. Y luego, chicas. Para acabarla apenas me mandó un mensaje. Y me dijo que... A lo mejor se quería quedar otros cuatro años. Si yo... Oh, my God. Oh, my God. Que Dios me dé vida para que yo lo pueda esperar. Y que no pase nada. Porque está canijo. Dice, Rosy. ¿No te has hecho un perfil tiroideo? Es un estudio... Ya me hicieron de la tiroides. De verdad, Rosy. Es que mi problema no es la tiroides ni mi salud. El problema es la langarés. La ansiedad de comer, chicas. Ese es el problema. Dice, Geno. ¿Qué es eso? ¿Aide? ¿Es una inyección o que sí? Es una de... Osempic. Para los diabéticos. Pero a los gorditos nos ayuda a bajar de peso. Alex Fares. Saluditos. ¿Cómo estás? Buenos días. Berenice Lara. Good morning. Good morning. Jessy Canales dice, ay, no me levanto a medianoche a comer galletitas con leche. Ya sé, chicas. Qué fea maña tiene uno, la verdad. Se los prometo que está uno tan ansioso del dulce. Que cuando no tengo nada, me como un mazapán. Así, algo, lo que sea. Digo, lo que sea, lo que sea. Dice, Marina. Buenos días, maestra. ¿Cómo estás? Marina Blanco. Saluditos. Good morning. Eunice Aguilar. Muy buenos días. Epi. Buenos días. ¿Cómo andamos? Ya vamos a hacer el plane. Espérense. Ya va a estar el caramelo. Es que esto sí es tardadito. Dice, amiga. Dice, pero estás bien tempranito. Yo feliz de verte el día entero. Gracias, Lizy. Hoy es día de trabajo. Así es que les voy a estar compartiendo para que agarren su cuaderno. Agarren su lápiz o su pluma. Y vayan haciendo anotaciones. Este caramelo se tarda en hacer. Pero queda bien bonito. Queda bien bonito. Ya casi, casi está porque ya está poniendo cafecito. Y para que no se nos queme, pues, ahorita ya lo tengo en lumbre bajita. Pero ya en poquito, ya lo voy a vaciar en la jarra. O de una vez lo voy a vaciar directamente en los moldes. Para no endurecer mi pobre jarra. Dice Cecilia. Buenos días. ¿Cómo estamos? Cecilia, cansado. Saluditos. Eva María dice. Buenos días. Bania, escudero. Good morning. ¿Cómo estamos? Amelia dice. Dios le bendiga. Gracias por enseñarnos y hacer pasteles. Dios la cubra y siempre la sostenga de su mano. Yo soy de Honduras. Muchas gracias, Amelia, por tu bonito comentario. Y, pues, muchos saludos hasta Honduras. Aquí ya, ya nos quedamos aquí las horas con este caramelo. Pero ya nos vamos. Ya nos vamos para la mesa. Dice, Paulita. Si me está andando ocupada con mi madre. Le tengo malita. Ay. Primero Dios que se mejore, Paulita. Porque, la verdad, cuando uno tiene enfermo así al papá. Bueno, yo digo al papá porque, pues, ya no tengo mamá, ¿verdad? Eh, pues, uno sí se angustia, chicas. Bueno, mi papá también ya no está, pero. La idea es esa. Siempre lo cuento a mi papá, aunque ya no esté. Como que. Yo nunca me hago la idea que él se nos fue en el COVID, chicas. No me hago la idea porque yo no lo vi. Yo no lo vi. Yo no vi dónde lo pusieron. Entonces, yo prefiero tenerlo en mi mente como que él todavía está. Ahorita me las voy a llevar de volón ping pong porque ya le falta poquitito, casi nada. Y agarran un guante porque si no se van a quemar. Déjenme ver dónde está mi guante. Acabo de comprar guantes, chicas, pero. A saber. O aquí hay uno. En la 99, miren. Dice Dalia, amiga, es que con la repostería es difícil de llevar la dieta. Se necesita tener demasiada fuerza de voluntad. Pero tú comentaste, es una probadita, no hace mal. Pero una probadita, este, Dalia. Pero yo, yo siempre le digo a mi hermana. Yo tengo un monster adentro, le digo. Y si le doy poquita azúcar, hagan de cuenta que lo despierto. Lo despierto y ya valió. Dice Leslie, Leslie, disculpe que me dirás para un cuarto de plancha, por favor. Leslie, no te voy a decir. Vas a tener que esperarte a los videos de la tarde. Ah, qué ridícula. No, no es cierto, Leslie. Los moldes son de 13 por 9 por 2, cada molde. 13 por 9 por 2. Y a cada molde le meto una receta. Una receta de 6 huevos, la taza de azúcar, la taza de harina, la vainilla, aceite. Y, y qué más. Y el polvo para hornear. Son dos moldes. Y a cada molde le meto eso. Dice, ah, va a estar en Facebook o en Tikitak? Valentina Postres, sí quisiera estar en el Tikitak porque la verdad, pues, eh, quiero ganar algo de dinero, chicas. De verdad, es que, pues, es mi jale y aquí no más nada. Pero en el Tikitak, ¿qué creen? Que me da como nervios. No sé por qué. Yo tengo años haciendo live aquí en Facebook. Y en el Tikitak, no sé por qué me da como nervios. Porque luego a veces hay gente que es mala ya. Y hace sus comentarios feos. Pero a ver si me animo a irme para allá. Dice Valentina, muy buena clase. Gracias, Valentina. Y el show apenas comienza. Dice Yanei, cuando yo tengo ansiedad por la noche, ¿cómo piña? Ándale o papaya. Dice, la ansiedad la provoca al comer harina y azúcar. Controlas eso y se quita la ansiedad. Ya sé, yo sé, yo hasta incluso le digo a mi esposo, yo creo que tengo demasiada azúcar en el cuerpo. Porque mi cuerpo solo pide azúcar. No, hombre, si ahorita no más porque el caramelo está hirviendo, si no le metí al dedo. También dice, los carbohidratos provocan eso. Saluditos, aquí nosotros ya trabajando en los tacos al vapor. Yummy. Al rato agradecemos los lunchboxes. Gracias por tan buena explicación en el curso. Con mucho gusto, Sarita. Qué bueno que te está gustando. Yo sé que a veces ustedes como trabajan, pues se les hace difícil ver los cursos. Pero por eso ahí los dejamos para que los vean en el tiempo que tengan libre. Miren. Ya, si ustedes lo quieren así, ya lo sacan. Lo voy a dejar otro poquitito. Marlene, buenos días. Good morning. Fátima dice, buenos días. ¿Cómo estamos? Dice, lo malo dejas hervir y no lo mueves. No, no le metan la cuchara, chicas. Dice, Luz Méndez, ahí deme apuntas a la cirugía. Fíjense que sí. A ver si no me estaba oyendo mi amiga. Pero una amiga de aquí de las trailas se fue a Colombia, chicas. Y dice que le cobraron 10. Dijeran, papá, 10 del águila. Pero me cae que yo ni la reconocen del cuerpo. Porque pues de la cara sí, ¿verdad? Es que la dejaron que hasta parece una niña del cuerpo. Hasta la veo más bajita. Yo cuando, este, antes de que se fuera, pues la mirábamos bien grandota porque tenía la espalda bien grandotota. Se miraba grandota, así. Ayer que la miré, hasta le digo, bueno, dije entre mí, bueno, que también la hicieron chiquita porque ya casi se mira de mi tamaño. Pero le dejaron bien bonito cuerpo. Nada de grasa por ningún lado, chicas. Nada, 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 nada. 20 días en Colombia. Le cobraron 10 del águila. Dice que eso le incluyó todo, la cirugía, la casa de reposo, las comidas, los masajes. Porque ustedes saben que aquí está muy cara la cosa. Y me gustó, la verdad me gustó. Y yo les dije, no, pues le tengo que echar rápido a mi cochino porque yo también quiero, chicas. Yo también quiero, aunque sea esta mi última. Porque ya también me ha hecho cirugía. Aunque esta sea la última que me haga, pero sí tengo ganas. Dice Azul, buenos días, saludos desde Catepec, Estado de México. Ay, no me pierdo las cosas porque traigo un antojo de beso de ángel. Azul Ruiz, no lo vas a creer que mi muchacho, tengo un hijo, tengo un hijo que nació en Catepec. Catepec, Estado de México. Mi muchachito hermoso, precioso. Vamos a poner el caramelo. Miren, aquí ya lo saqué en este punto. Porque aunque ustedes no lo crean, todavía está hirviendo el caramelo. Y todavía se está quemando, a pesar de que ya lo saqué. Vamos a dividirlo en los dos moldes. Aquí va a ser beso de ángel de corazón. Y este va a ser beso de ángel en un redondo. Ahorita le voy a poner caramelo por todas las orillas. Creo que me pasé, pero bueno. Fíjense que hay personas que lo hacen con cajeta. Ay Dios. Pero a mí no me gusta, porque un flan así bonito, estético, tiene que ser caramelo, chicas. Caramelo. Con mucho cuidado le van a poner todo alrededor. Y luego este caramelo, cuando le ponen agua, lo dejan enfriar. Y ya lo pueden hacer en los vasitos. A baño María. Hay unos vasitos que son como especiales para meter el horno. Son como de plástico. Pero sí son especiales para el horno. Miren, así a mí me gusta ponerle así como a los laditos. Déjenme apuro con este, porque si no se seca. Como este ya casi se me seca. Ahorita que termine de hacer estos, voy a hacer otro de corazón. Para partírselos al rato, para que vean cómo queda por dentro. Ya tenemos el horno todo lo que da diciendo, quiero, quiero flan. Déjenme hacerlo para acá, porque es que el caramelo se seca rápido. Les digo que es tardado el caramelo, pero la verdad, pues vale la pena, chicas. Vale la pena. Ahí está. Luego meten el dedo a ver si ya está frío. No es cierto, eso no lo hagan. Después vamos a echarle la mezcla, pero lo voy a colar. Para que no salga nada de grumitos, déjenme ver, un curador. Lo vamos a dividir en dos, porque miren, no queremos que lleve toda esa cosa. Pobres y delicados. Acuérdense de que cuando prenden el horno ya tienen sus moldes adentro, ¿ok? Bueno, pero los moldes con el agua para el baño María, para que ya esté caliente. Siempre le pongo menos flan a los pasteles, siempre le hago como media receta, pero hoy dije, le voy a poner un flan más grande. Pues para ver cómo queda, a ver cómo queda. Yo pienso que sí lo va a aguantar este, el pastel, así es que vamos a ver. Miren, aquí la gente dice que es que lo brilloso va para el lado de la comida, pero lo que pasa es que este papel es especial para los alimentos y de los dos lados está brilloso. Este está igual de un lado que de otro. Lo tapamos, lo llevamos al horno 350 por una hora 20 minutos. Si ustedes le dejan las cositas esas que le sacamos al flan, la verdad se queda bien feo en la parte de arriba. Ahora, cuando lo metan al horno o a su baño María, no estén abriendo el horno para nada, chicas. Dejenlo que haga su función, por eso yo lo estoy haciendo hasta ahora, para que solito haga su función y ya no lo esté yo presionando. Siempre yo tengo la idea que si uno presiona los alimentos, menos, menos están. Miren, aquí ya tengo los moldes con agua. Con cuidado y sin miedo al éxito, lo metemos. Siempre me quemo yo poquito, porque soy bien brusca. Pero pues, yo ya tengo en las manos todas chamusqueadas. Ahí está. Y la vamos a poner, son 90 minutos. Unos 80 minutos lo voy a poner. Una hora 20. Y listo, chicas. Eso es todo por hoy. Déjenme leerlas. Dice, ¿cuánta agua y azúcar se necesitan para el caramelo? Le puse 200 gramos de azúcar y 150 mililitros de agua. El agua la puse caliente, ¿ok? Dice, te dejo, amiguita, voy al ejercicio. Excelente día. Blanquita, que te vaya muy bien, que tengas bonito día, chicas. María Cruz dice, yo le pongo cajeta porque el caramelo no me queda. O sea, hazlo así, mira, le puse 200 gramos de azúcar, 150 mililitros de agua caliente. Y no lo muevas, pero cuídalo hasta que esté el caramelo. Dice, Fabiola Delgado, muchos saluditos. ¿Cómo estás? Joana, ¿qué medidas son los moldes? Los dos son de 8 por 2, tanto el de corazón como el redondo. 8 por 2 pulgadas. Dice, Marcelina, maestra, yo también voy a hacer un chocoflan. Un chocoflan. Fíjense que a mí no me gusta el chocoflan. No me gusta comérmelo. Pues lo hago para mis clientes, pero a mí nunca me ha gustado el chocoflan. No sé por qué. ¿Qué receta es la mezcla del flan? Una evaporada, una condensada, 5 huevos, vainilla y una taza de crema para batir. Si no tienen de esta, una media crema. Helenita, saluditos. Dice, Nancy, Orenday, hola, hay de vlogs más y más. Yo te empecé a seguir porque vi tus guisos de taquice. Me encantó tu emprendimiento. No sabía qué hacías de todo. No me aprendiste mucho. La necesidad, chicas. A mí en lo personal, fíjense que habemos, yo siento que habemos personas porque no soy la única. Que como que le echamos tantas ganas a la vida. ¿Y qué creen? Que siempre algo pasa. O sea, ya cuando uno está levantando, algo pasa y otra vez, pom, pom. Pero nunca dejamos de luchar, nunca dejamos de soñar. Ahorita estoy muy contenta porque, miren, ya me queda un pago de mi carro. Ya solamente me queda uno, este de febrero. Pero yo, chicas, voy, quiero dar clases presenciales en esta casa. Porque ahorita estoy aquí. Miren, les voy a decir mi idea, ¿ok? Esta es mi cocina. A pesar que se ve grande, pues no está grande porque le pusimos esta barrita. Y pues ya quita espacio, miren. Así está mi cocina. Para dar clases no se me hace como muy espaciosa. Entonces, ay, cierren los ojos porque Diego tiene un desmadre aquí, miren. Este es el cuarto de Diego. Quiero quitarle este cuarto, quiero quitar la carpeta. A pesar que la pusimos nueva. Y mi idea, chicas, es quitar esa pared. Esa pared y este cuarto, hacerlo mi espacio para dar clases de repostería. Entonces, yo lo que quiero es en esta pared. Aquí está el comedor. Esta pared yo la quiero hacer como un tipo arco, así. Y una barrita en medio, así. Sí, y quiero que ese sea como mi espacio para dar clases de repostería. Aquí, todo este. Ya, Diego, lo vamos a echar para allá. Porque ya tengo tres recámaras, chicas, y dos no las ocupo. Y una, pues es de mi hijo, el que está en Japón, tampoco la ocupo. Entonces, esos son mis planes. Primeramente, Dios, en el nombre sea de Dios, que se me realice. Quiero comprar tres batidoras y quiero comprar, ya, les digo ayer que ya tengo tres chiquitas, pero quiero comprar otras tres. Quiero poner mesas de metal en este cuarto, como así en las esquinas, así mesas. Y poner ahí mis batidoras para que, pues, cuando vengan a las clases ya tengan aquí las batidoras. Esa es mi idea, chicas. Dice, quiero hacerle un pastel a mi niña de sus recetas. ¿Cuál me recomienda? Marlene, pues, es que depende de qué le guste a tu niña. Por ejemplo, a Dieguito solamente le gusta tres leches relleno de durazno. Si le das otro, no se lo come. Nancy dice, hola chula, ¿cuándo nos enseñan a hacer pastel mil hojas? Dígate que yo en mil hojas, yo compro la... La masa ya, ya congelada. La compro en el Sam's, en el Costco, en la tienda esa, la Smart and Final en Los Ángeles, porque aquí no hay. Ahí también venden una caja así, con la mil hojas. Bueno, no se llama mil hojas, se llama la pasta hojaldre. Y yo de ahí hago muchas cosas, chicas. Es que yo hacerla, como que digo, es mucho trabajo. Si ya la venden hecha, lo que hago, que haz de cuenta, pongo aquí... Pongo aquí una de mil hojas, de esa pasta hojaldre aquí. Después le pongo una charola de estas encima, para que no se me infle. Y así hago todas mis capas y ya después ya hago el pastel. Así queda muy rico la verdad. Pero yo la compro hecha. María Dizando, ¿concines tus moldes? Amazon, tiendas de repostería, chicas. Dice, ahí ya tienes receta de cheesecake. Sí, tengo en el YouTube. Ahí dije YouTube, sí. Chin. Caballito, dice, vamos al jale. Que te vaya bien, caballito. Bendiciones. Y que, pues, no nos falte el trabajo. Nunca, jamás. Marita, buenos días. Good morning. ¿Cómo estamos? Marta Sonia, dice, yo me apunto si das clases presenciales. Sí voy a dar, Martita. Primeramente, Dios. Ya, este, le digo a mi viejo, mira, primero, porque tenía muchos proyectos. Pero le digo, primero ponemos el changarro y ya después vendrán otras cosas, chicas. Dice, este, Cristal García. Hola, sabritos, buenos días. Me gusta mucho verte para hacer empanadas de cajeta. ¿Puedo comprar la receta? Claro que sí, Cristal. En este curso tenemos, miren. Aquí se los voy a enseñar. En este curso tenemos los pasteles que son los lunchbox y aquí mismo hicimos las empanadas. Miren. Déjenme le bajo porque... Miren, aquí ya están saliendo mis empanadas. Siempre como que les doy un extra en mis cursos porque, pues, me gusta que se vayan con más información. Dice, Pati, buenos días. Saluditos, ¿cómo estás, Pati? Dice, Sarita, clases presenciales y practicar contigo. Sí, imagínense, estaría padre. Ahí sí me voy a peinar. Prometido. No voy a andar con los pelos sueltos. Dice, Johanna, maestra, y de una pregunta, ¿en cuánto vende el pastel que hizo relleno de piña, coco, que hizo hace unos días? Mira, yo lo puedo, yo lo doy en 60 o 70 dólares, dependiendo, dependiendo de la decoración. Si es sencilla, se los doy en 60 dólares. Pero son dos panes de 8 pulgadas, 8 por 2, y el relleno. Eh, Pati dice, ¿que así sea primero Dios? Sí, primeramente Dios que así sea. Jolis dice, me encanta su casa. Muchas gracias, Jolis. Es algo sencillo porque es una casa móvil, pero aquí no me falta nada, chicas. Gracias a Dios. Dice, Tita, yo quisiera ir a sus clases presenciales. Claro que sí, Tita. Tengo muchos planes. Ojalá que Dios me dé vida. Porque ya ayer les comenté que también tenía ganas como de ir a otros estados. Que a juntar dos o tres chicas y irme a otros estados a darles una clase. Dice Noelia, primeramente Dios así sea. Amén, amén. Primero Dios que así sea. Dice María, si es buena idea porque yo siento que en línea no aprendo mucho. Yo sería su primera alumna. Mari Correa, no sé si has tomado un curso en línea conmigo, pero la verdad yo trato de explicarles. Pero muy bien y trato de hacerlos en vivo para que ustedes vean que son reales. Para que tengan credibilidad. Por ejemplo, yo les recomiendo mucho este curso del pastel de negocio. Este, miren. Curso de pastel para negocio. Porque aquí, miren, manejamos. A pesar que es de tres leches, siempre les he dicho que el tres leches es el que más se va a vender. Ese es el que más van a vender si es que viven en una comunidad como de latinos. Porque nosotros es el pastel que acostumbramos. Entonces, ese curso me encanta porque ahí pueden aprender a hacer tres pasteles diferentes, tres rellenos diferentes, sabores diferentes. Y también ahí les platicamos de precios, de, pues de muchas cosas que son, para mí son interesantes. La verdad, yo pienso que está muy bien ese. Para, pues, para las chicas que van empezando. Lizzie dice, todo con Dios por delante. Muchas bendiciones y que todos tus sueños se te hagan realidad. Ponen las manos de Dios y la Virgen. Primeramente, Dios así sea. Melissa, buenos días. Dice que si están, que si estamos deseosos de dulce, no hace falta magnesio. ¿Será, será Melisa? Le digo a mi hermana, es que nosotros somos bien con melona, chicas. Dice, buenos días. Dice, ah, el mismo, el magnesio. A veces no me lo tomo. ¿Para qué les voy a decir? Yo soy mala para estarme tomando las vitaminas. Me las tienen que dar así, miren. Marita, buenos días. ¿Cómo estamos? Cristal García. Con mucho gusto, Cris. Marlene dice, no hay día que no veas sus live. Ayuda mucho a que uno le eche ganas y animarnos a emprender. Sí, chicas, porque miren, no nos hacemos ricos de aquí, ¿verdad? Porque ustedes ven la situación como vivimos. No nos falta nada, gracias a Dios. Tampoco tenemos lujos. Pero, pues, ya con lo de la repostería, con lo que mi esposo gana. Porque él trabaja en una escuela. Pero ustedes saben que los sueldos aquí están, pero, 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 malísimos. Entonces, a veces, yo quisiera tener un trabajo afuera para trabajar mi seguro. Porque, ustedes saben, si no trabajo mi seguro, pues, al futuro ya no voy a tener nada. No voy a tener nada. No me van a dar nada. Entonces, a veces digo, me voy a buscar un trabajo afuera para trabajar seguro. Y luego veo cuánto gana la gente y yo digo, ¿qué voy a hacer con ese sueldo, chicas? No más, no, no se puede. O sea, imagínense, 10, 12 dólares la hora. Esto, ¿para qué nos alcanza? Dice, ermita, venga, Madera California, ándale. Cuando vaya a Los Ángeles, por ejemplo, primeramente, Dios, en junio tengo pensado ir a Los Ángeles. Cuando salgan los niños. No sé si vamos a ir a Los Ángeles o vamos a ir a Puerto Rico. Ya no digo Puerto Rico porque luego se enojan. Pues, que nomás yo soy payasa. Pero queremos ir a Puerto Rico. Pero si vamos a Puerto Rico, ya no voy a ir a Los Ángeles. Pero sí es una de esas dos, primeramente, Dios. Valén dice, sí, está bonita, pero ahí los venden con todo y terreno. Bueno, ¿dónde los venden con todo y terreno? Yo lo que quiero es, este, quisiera comprarme un terreno o una casita, chicas. Pero mientras, pues, aquí me quedo. Lenny dice, para Arkansas, ¿cuándo? Vamos a hacer una cartera, chicas. Y yo sí, sí pienso hacer mis clases presenciales aquí. Y también, pues, irme afuera. Iracema dice, señora, ¿y no deberías de venir a Houston? Yo me apunto a sus clases. También en Houston tengo muchas chicas que quieren clases, chicas. Carrillo dice, yo con esto he aprendido mucho a hacer los panes para los pasteles. Es que, Lucy, de verdad que los panes, los pasteles tres leches son los más vendidos. Eso sí se los puedo asegurar. Dice, Margarita, buenos días. Soy de bendiciones. Margarita, muy buenos días. Marce dice, súper recomendado los cursos. Gracias, Marce. José Vina, compartido. Muchas gracias por compartir, chicas. Valentina, muy emprendedora siempre, chicas. No hay que dejar de soñar que todo lo que pasamos en la vida no nos haga unas personas amargadas, enojadas con la vida. Al contrario, siempre hay que soñar, hay que luchar, hay que echarle ganas. Y, pues, ya lo pasado, pasado, ya pasó. No, que es que yo sufrí. Pues, sí, ya, ya sufrí. No, que es que me abandonaron. Pues, ya, ni modo. Ya hay que echarle ganas a la vida. O sea, nunca hay que andar ahí, este, en los rincones llorando, chicas, porque eso, eso no nos deja avanzar. María dice, ¿qué media son los moldes? Los dos son de 8 por 2, Mari. Maricruz Estrada dice, si no le pongo leche al pan, ¿con qué se puede humedecer? Este pan esponja es especial para 3 leches, chicas. Este sí es especial para 3 leches. Si no quieres ponerle 3 leches, tienes que hacer un pan de mantequilla y lo puedes humedecer con algún jarabe. Pero este es 3 leches, definitivamente. Claudita Ramírez dice, ¿información sobre los cursos en línea? Claro que sí, Claudita. Mándame un mensaje al 323-743. Bueno, déjenmelo anclo. Porque luego digo, no lo van a ver. Déjenmelo anclo. Con otro teléfono, porque no lo puedo poner con mi número. 323-743-9227. Mándame un mensaje por el whatsapp. Marita dice, sí, ven a Puerto Rico y aquí te espero. Sí, Marita, primeramente Dios sí quiero ir. Bueno, más mi hermana. Más mi hermana. Yo, pues, yo jalo. Claudita, saludos, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, Claudita Cruz. Gloria dice, saludos desde Indiana. Excelente su contenido, muchas gracias. Gracias, Gloria. Saluditos. Pilar dice, buenos días. Saludos hasta Maryland. No sé pronunciar bien. Dice. No, le pregunto y le digo que su trailer está bonita. Que si la compré con terreno. No, no la compré con terreno, chicas. Anoche, apenas anoche le pregunté a un muchacho aquí en las trailers. Le dije, oye, no me comprarías la trailer porque tenemos otra, que es la de mi hijo, pero está más chiquita. Pero es que la idea, chicas, es vender esa y comprarnos un terreno y llevarme esta porque esta está muy buena. O sea, no la quiero vender esta, o sea, no la quiero vender esta, esta sí me la quiero llevar. Pero sí andamos en un terreno. Nervi, saludito, buenos días. Dice Marlene, Pilar, Gloria, Claudis Cruz, ¿cómo vamos con los pasteles, Claudis? Ahí les anclé mi número de teléfono, ¿ok? Evelyn dice, ¿se puede comprar un curso que ya impartió que me interesa? Sí, Evelyn, sí se puede. Todos los cursos fueron totalmente en vivo, pero los videos ahí siguen. Esos no se van a quitar. Para futuras compradoras. Muchas gracias, Sarita Martínez. Gracias, gracias. Ahí está mi número para WhatsApp. Dice, Leslie, chicos, anímense, está súper bueno los cursos. No se van a arrepentir y siempre nos da una clase extra. Gracias, Leslie, pues gracias por estar también aquí en los cursos conmigo. Betty, saluditos desde Atlanta, Georgia. Muchos saluditos, Betty Pérez, Inés Cáceres. Saluditos hasta Ecuador. Fíjense que qué bonito sería conocer muchos países. Qué bonito, nomás que hace falta la feria. Marisela, saluditos hasta Michigan, Michigan o Michoacán. Elena, buenos días, ¿qué está haciendo? Llegué tarde. Ahorita metimos dos flanes al horno que son para rellenar pasteles. Beso de ángel. Y al rato ya que salga el flan, ya vamos a hacer los panes. Queremos hacer temprano porque voy a hacer decoraciones en fondan. Entonces, quiero andar con tiempo. Eunice dice, yo termino desde Villahermosa. Comalcalco, Tabasco. Chicas, me encanta México. A pesar de que yo no la hice en mi país porque es muy padre la gente que la puede hacer en su propio país. Yo no la hice, la verdad. Yo me vine bien pobre de allá. Pero a mí me gusta mucho México. Cuando íbamos así, mi papá que nos llevaba que a Veracruz, que a Campeche. Siempre había gente bien cálida que nos decía, no nos conocían. Y no, vengan, que los invito a comer. Mataban un pollo. Nos hacían molito. Siempre yo tengo muy buenas experiencias de que cuando íbamos a provincia, no sé si se diga así. Siempre nos trataron, pero bien, la verdad, bien. Pero papá decía, no digan que somos del DF porque nadie quiere a los del DF. Y pues nosotros, ok, ok. Pero siempre eso lo teníamos que ocultar, chicas. Eunice dice, me hizo un saludo desde Cancún para cursos de pasteles. ¿Cuánto de los pequeños en precio mexicano? Eunice Palacios, mira, sí me han preguntado mucho que cuántos en pesos mexicanos. Pero, yo les digo, no es que sea mamona, chicas, pero yo estoy descontrolada del peso mexicano. Yo creo que es más fácil poner en Google cuántos 20 dólares en pesos mexicanos. Porque yo estoy perdida con la moneda mexicana. Ni siquiera sé ahorita, creo que el dólar está como 16 y algo. Pero no estoy segura, chicas. Leonorilda dice, Núñez, ¿cómo le hace para desmoldar el cheesecake? Este es flan. No sé si dije cheesecake, pero estos son flanes. Pero el cheesecake, pues lo tienes que hacer en los moldes que son desmontables. Que lo abres y se saca. Así, porque es más fácil. Dice, no alcance a agarrar su número. Está aquí anclado, mira. Aquí abajo de live, aquí en esta carita. Aquí está el número. Ahí este se va a quedar ahí anclado. Palomita, saludos hasta Colorado. Muchos saludos, ¿cómo estamos? Eh, chicas, ya me voy. Dije la, la... O acuérdense que el lunes vamos a tener un live de venta de ropa. Ya casi acabamos. Bueno, todavía me queda. Vamos a ver rápido. El pasillo del terror. Mis, ¿dónde se deposita el... El precio? El depósito para los cursos es por sell, Paypal o el Cash App. Miren, chicas. Aquí acabamos... Ya acabamos muchas cosas de ahí. Bastante bolsa vendimos. Todavía tengo poquititas ahí. El lunes vamos a hacer remate porque... No enseñamos mucho de aquí porque tenía todo ya un desastre. Aquí ya todo lo que estaba aquí ya lo enviamos. Ya enviamos toda la paquetería. Ya nos quedan solamente unas bolsas. Algunas sudaderas. Sombreros, chicas. Bien baratos. 10 dólares los de la esquina. 15 dólares esos. Todos son, este, a mano pintados. Tengo poquitas bolsas. Los ponchos ya los vamos a rematar. Tengo mucho poncho. Y tengo mucho huarache aquí, miren. Aquí tengo más poncho. Tengo otro tipo de huaraches que no les enseñé ese día porque... Pues los voy a seleccionar por talla para no hacernos bolas. Y estos de hombre que a mí me gustan mucho. Ay, no hay nada. ¿Dónde están? Me han robado. Miren. Son de pura piel, chicas. 100% son de piel. Recomendados. Les digo que primero se va uno ya los huaraches al final. También hay negros, miren. Aquí hay dominó, hay dominó, hay pachuco, cafés, espiga. Y también hay negros. Pero no sé, ahorita pues tengo todo... Todo un relajo. Oh, miren los negros qué bonitos. Ay, están atorados. Miren qué chulada de huaraches. 100% en pie, chicas. Miren qué bonitos. El lunes a las 7 de la noche vamos a tener el remate. Vamos a estar vendiendo, pero baratísimo, chicas. Ya me quedan muy poquitos gabanes, miren. Ya los di súper baratos. Cuando yo empecé la venta, yo estaba dando esos gabanes en 60 dólares. Ahorita los estamos dando en 25 dólares, chicas. Y los de equipo en 20 dólares. Esos en 20. Cada quien va a pagar su envío. Pero pues hay gente que hizo sus cajas grandes. Y ya solamente pagaron un envío. Y pues tratamos de buscarles lo que más les conviene de envío. Aquí tengo unas que no he mandado, miren. Porque ellas se quieren esperar al lunes para que vean si agarran algo más el lunes. Y ya se las agregue ahí. Me quedan esas cajitas. Dice, eh... Pina, buenos días. Saluditos, Pina. ¿Cómo estás? Dice, Selena. ¿Y aún vives en Texas? Todavía aquí ando, chicas. Dice, Melgar. Saluditos. ¿Quiere un sombrero? Sí. Tenemos solamente de mujer. Puros de mujer. Eugenia, saluditos. Bendiciones. Eh... Para tu vida. Muchas gracias, Eugenia. Eh... Togazo López. Le agradezco mucho que sea usted tan compatible con sus conocimientos y muchos éxitos. Muchas gracias, chicas. Mientras Dios me dé vida, lo poquito que yo sepa, se los voy a compartir. Porque si no, pues ya cuando me vaya de este mundo, no me voy a llevar nada. Inés dice, 42 talla costo. Pero, 42 keynes. Zapatos, blusas. Enséñenme los de mujer. Chicas, el lunes vamos a hacer el en vivo de... De lo de ese cuarto. Porque yo me hago bolas. Entonces, viene mi amiga Andy. Y ella tiene como que más experiencia en la venta. Y ella no, no le tiene miedo a la venta. Eh... Marlene dice, se vende muy buena calidad. La verdad, sí, los huaraches están bien padres. Google dice que 20 dólares es igual a 342 pesos con 50... 342 pesos con 58 centavos. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Carmencita Walsh. Inés dice, mi hija, ¿qué pasa al número 9 y medio? Creo que tan grandes no tengo, chicas. 9 y medio que mexicano o... O de Estados Unidos. Dice, los envíos, ¿cuántos salen a Cancún? Inés, no hacemos envíos a México, solamente a todos Estados Unidos. ¿Por qué no hacemos envíos de México? Porque, miren, esa mercancía la compré en México. Entonces, tuve que pagar la aduana para traerlo para acá. Y me costó muy caro traerlos para acá y luego mandarlos para allá. O sea, no tiene sentido. Todo esto lo venden en México. Dice, ¿qué precio tendrán los huaraches de hombre? Noelia, ya se van a ir en 25 dólares porque ya están rematados. Se los prometo que no se van a arrepentir. Son 100% de pura piel. Les digo que primero se va a ir uno y los huaraches ahí se van a quedar. Jacqueline, buenos días, bendiciones, feliz viernes. Es viernes, chicas, y el cuerpo lo sabe. Inés, zapatos para hombre, los negros que mostraste en talla 42. ¿Qué es talla 42, chicas, de zapatos en México? Es que los números vienen en número mexicano. Voy a hacer una lista para escribirlos en número mexicano y luego número americano porque vienen en números mexicanos. Por eso andamos confundidas. Inés dice, gracias compañera por la información. Con mucho gusto, Inés. Y pues aquí les dejo el número por cualquier cosa, ¿ok? Saluditos, chicas. Me voy a tomar un café y nos vemos más tarde en otro video. Oh, no se olviden que cuando seamos 100,000 personas en el Tuyú, vamos a estar rifando una batidora como esta. Ya cuando seamos 100,000 personas, ustedes van a decir, es mucho, pero no, no es mucho. Sí se puede, chicas. Miren, déjenme les enseño mi perfil. Este es mi perfil. Estoy como ID Vlogs. Y gracias, chicas, las espero por allá. Aquí tengo muchos videos también. Tengo mucho trabajo aquí. Y pues si gustan apoyarme, pues ya a los 100,000 vamos a rifar una batidora kitchen para todos ustedes. Saluditos y nos vemos más tarde para hacer los panes. Cuídense, pórtense bien y duérmanse otro ratito. Bye, bye.